Liturgia de las Horas Laudes Lunes del tiempo de Navidad Segunda semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona A Cristo que se nos ha manifestado Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo que se nos ha manifestado Vengan, adorémoslo Igno Estrella nunca vista se aparece A los remotos magos orientales Y al juzgar de los fuegos celestiales Otra lumbre mayor los esclarece Nacido Sacro Rey se les ofrece Con nuevas maravillas y señales Para que reverentes y leales La obediencia le den como merece Parten llevados de la luz y el fuego Del fuego de su amor Luz que los guía Con claridad ardiente y soberana Subió al trono de Dios El pío ruego Y llenos de firmísima alegría Vieron la luz de Dios por nube humana Gloria y lo ores por la eternidad Tribútense a la Santa Trinidad Amén Salmo 41 Antífona ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua Así mi alma te busca a ti, Dios mío Tienes sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día Mientras todo el día me repiten ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos Y mi alma desfallece de tristeza Cómo marchaba a la cabeza del grupo Hacia la casa de Dios Entre cantos de júbilo y alabanza En el bullicio de la fiesta ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Cuando mi alma se acongoja Te recuerdo Desde el Jordán y el Hermón Y el Monte Menor Una cima grita a otra cima Con voz de cascadas Tus torrentes y tus olas Me han arrollado De día el Señor me hará misericordia De noche cantaré la alabanza Del Dios de mi vida Diré adiós, roca mía ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío Hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos Por las burlas del adversario Todo el día me preguntan ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Cántico de Siracide Antífona Muéstranos, Señor, tu gloria Y tu compasión Sálvanos, Dios del universo Infunde tu terror a todas las naciones Amenaza con tu mano al pueblo extranjero Para que sienta tu poder Como les mostraste tu santidad al castigarnos Muéstranos así tu gloria Castigándolos a ellos Para que sepan, como nosotros lo sabemos Que no hay Dios fuera de ti Renueva los prodigios Repite los portentos Exalta tu mano Robustece tu brazo Reúne a todas las tribus de Jacob Y dales su heredad Como antiguamente Ten compasión del pueblo Que lleva tu nombre De Israel A quien nombraste tu primogénito Ten compasión de tu ciudad santa De Jerusalén Lugar de tu reposo Llena a Sion de tu majestad Y al templo de tu gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Muéstranos Señor Tu gloria Y tu compasión Salmo 18 A Antífono Bendito eres Señor En la bóveda del cielo El cielo proclama La gloria de Dios El firmamento pregona La obra de sus manos El día al día Le pasa el mensaje La noche a la noche Se lo murmura Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Del orbe Su lenguaje Allí Le ha puesto su tienda Al sol Él sale Como el esposo De su alcoba Contento como un héroe A recorrer su camino Asoma por un extremo Del cielo Y su órbita Llega al otro extremo Nada se libra De su calor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito eres Señor En la bóveda del cielo Lectura breve Isaías capítulo 9 Un niño nos ha nacido Un hijo se nos ha dado Lleva sobre sus hombros El señorío Y será llamado Consejero admirable Dios poderoso Padre sempiterno Y príncipe de la paz Responsorio breve El señor revela su salvación Aleluya Aleluya El señor revela su salvación Aleluya Aleluya Los confines de la tierra La han contemplado Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El señor revela su salvación Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífono Desde oriente Vinieron unos magos A Belén Para adorar al señor Y abriendo sus cofres Le ofrecieron regalos Oro Como a rey soberano Incienso Como a Dios verdadero Y mirra Como a hombre mortal Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del altísimo Porque irás Delante del señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Desde oriente Vinieron unos magos A Belén Para adorar Al Señor Y abriendo Sus cofres Le ofrecieron Regalos Oro Como a Rey Soberano Incienso Como a Dios Verdadero Y mirra Como a hombre mortal Aleluya Preces Aclamemos a Cristo Salvador enviado Por Dios A quien han contemplado Los confines De la tierra Y digámosle Gloria a ti Señor Jesús Redentor De todos los pueblos Que al venir al mundo Destruiste el muro Que separaba a Israel De las naciones paganas Haz que desaparezcan Del mundo Todas las discriminaciones Que atentan Contra la dignidad humana Gloria a ti Señor Jesús Tú Que por tu encarnación Y tu nacimiento Quisiste habitar Entre nosotros Enseñanos A descubrir Tu presencia En la iglesia Y en todos los hombres Gloria a ti Señor Jesús Tú Que nos has dado El pleno conocimiento De Dios Nuestro Padre Ayúdanos a vivir Plenamente De tu palabra Por nuestra fe Y por nuestras obras Gloria a ti Señor Jesús Tú que eres El Dios Con nosotros Que has Renovado Maravillosamente La creación Entera Haz que en nosotros Todo se renueve También El corazón Las palabras Y las obras Gloria a ti Señor Jesús Como Jesucristo También nosotros Somos hijos de Dios Por eso Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Te pedimos Señor Que ilumines Nuestros corazones Con el esplendor De tu divinidad Para que podamos Pasar a través De las tinieblas De este mundo Y llegar a la patria De la eterna claridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén Amén